La dirección sesional de la Fiscalía en el Departamento de Arauca confirmó que alias Mosco, quien al parecer pertenece a las disidencias de la FARC al frente décimo, fue capturado en el Departamento del Tolima. Según la información entregada por la Fiscalía en Arauca, este hombre está sindicado de asesinar a un excombatiente de las distintas FARC. Las autoridades judicializaron a alias Mosco, presunto integrante del grupo armado organizado de las disidencias de la FARC del frente décimo, y señalado de participar en el homicidio de un reincorporado. La dirección sesional de Fiscalía de Arauca, en el marco de la estrategia para esclarecer graves afectaciones a la población reincorporada, judicializó a Jefferson Manuel Mancilla Angarita, alias Mosco, por su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión. Su captura se llevó a cabo este 30 de marzo en vía pública del corregimiento de Bilbao, jurisdicción del municipio de Planadas, en el departamento de Tolima, por el cuerpo élite de la Policía Nacional con el apoyo del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana. Dentro de la investigación adelantada por la una fiscalía itinerante de Arauca, se pudo establecer que el procesado presunto integrante del grupo armado organizado del Frente X de la disidencia de la FARC habría participado en calidad de coautor del homicidio de Adolfo Rodríguez, reincorporado de la FARC, hechos ocurridos en la vereda Palo de Agua, jurisdicción del municipio de Fortule, en el departamento de Arauca, el pasado 21 de abril del año 2021. En el desarrollo de las audiencias ante un juez con funciones de control de garantías, el procesado no aceptó su responsabilidad en los cargos formulados por la Fiscalía y fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad. El procesado cumplirá la medida en Centro Carcelario de Chaparral, en el departamento de Tolima. La contundencia del material probatorio recopilado por una de nuestras fiscalías itinerantes de la seccional Arauca, permitió la judicialización de un presunto integrante de la compañía Ciro Crujillo, del grupo armado organizado E10, comandado por alias Anderson por los delitos de omisión en persona protegida y rebelión. La persona que fue capturada se identifica como Jefferson Manuel Mancilla, alias Mosco. Esta persona fue capturada en el corregimiento de Bilbao, municipio de Planadas, Tolima, por el grupo élite de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Los delitos y los hechos por los cuales esta persona fue oficializada fue por la muerte del señor Adolfo Rodríguez, el día 21 de abril de 2021, en el municipio de Fortuna. Una vez realizadas las diligencias de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, el juez de garantías ordenó su reclusión el establecimiento carcelario en el departamento de Tolima. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca sigue hablando con resultados.